desde chips fotónicos hasta chips cuánticos las ambiciones de huawei no se limitan a esto y ahora huawei también apunta a la fortaleza más difícil de conquistar la máquina de litografía según la reciente divulgación de la nueva patente de simpat una nueva patente de huawei proporciona un reflector un dispositivo de litografía y su método de control que pueden resolver el problema de la luz coherente con un patrón de interferencia fijo que no se puede uniformar el nombre de la patente es espejo reflector dispositivo de litografía y su método de control y el número de solicitud de patente es cn 202 110 524 685 punto x puede verse en la introducción que esta patente proporciona un aparato de litografía que influye una fuente de luz coherente un espejo de reflexión también llamado espejo de coherencia y un sistema de iluminación en el que el reflector puede estar provisto de un dispositivo giratorio en el dispositivo de litografía en el dispositivo de litografía después de que la luz emitida por la fuente de luz coherente es reflejada por el reflector giratorio el sistema de iluminación la divide en múltiples haces secundarios y proyecta sobre la máscara para la fotolitografía en el dispositivo de litografía el sistema de iluminación mencionado anteriormente es una parte importante y su función principal es proporcionar una iluminación de alta uniformidad controlar la dosis de exposición y realizar iluminación fuera del eje para mejorar la resolución de litografía y aumentar la profundidad de enfoque el dispositivo de litografía uniformiza la intensidad de luz acumulada del campo de visión de iluminación durante el tiempo de exposición cambiando continuamente el patrón de interferencia formado por la luz coherente para lograr el propósito de luz uniforme y luego resuelve el problema de la luz coherente fija en tecnologías relacionadas el problema del patrón de interferencia y la posibilidad de uniformizar la luz a partir de esta patente podemos ver que huawei está invirtiendo y logrando avances en la investigación y el desarrollo de máquinas de litografía huawei podría terminar fabricando máquinas de litografía en persona la pregunta es porque huawei consideraría desarrollar tecnología de máquinas de litografía por sí mismo y qué probabilidades hay de que tenga éxito huawei puede tener más demanda y sentido de urgencia para las máquinas de litografía que cualquier otra empresa desde el punto de vista actual aún no está claro si huawei llegará hasta el final para fabricar máquinas de litografía en persona o tratará de superar las patentes técnicas relacionadas y cooperar con la cadena industrial para promover la investigación y el desarrollo de máquinas de litografía si quiere sobrevivir si quiere desarrollar aún más su negocio de teléfonos móviles es un problema que huawei debe resolver que es un proyecto casi imposible de superar de forma independiente a la máquina de litografía desde el punto de vista actual las empresas chinas y varias unidades de investigación científica han conquistado equipos y materiales como máquinas de litografía software edda y adhesivos para máquinas de litografía shanghai microelectronics pasó la inspección técnica y certificación de máquinas de litografía de 28 nanómetros este año nano ya ha sido considerado como una máquina de litografía de gama media y actualmente se encuentra en la etapa de producción en masa se informa que shanghai microelectronics entrega máquinas de litografía de 28 nanómetros a los fabricantes de chips chinos el próximo año desde el punto de vista actual huawei no puso todas sus esperanzas en el proyecto de la máquina de litografía de shanghai microelectronics sino que abordó el problema en persona para huawei no hay mucho tiempo que esperar aunque se espera que la máquina de litografía de nodo de 28 nanómetros de shanghai microelectronics se entregue el próximo año no está claro si se entregará a tiempo o si podrá producir 28 nanómetros desde el punto de vista actual es posible que huawei no esté satisfecho con el progreso de la investigación y el desarrollo de shanghai microelectronics después de todo para shanghai microelectronics la investigación y el desarrollo de máquinas de litografía deben considerar una serie de cuestiones como entrada salida y ganancias para huawei se trata de supervivencia huawei avanza personalmente y su efecto y eficiencia pueden ser más rápidos de hecho hace mucho tiempo muchas personas en la industria le pedían a huawei que superara el problema de las máquinas de litografía por sí sola debido que la máquina de litografía es el principal cuello de botella para huawei huawei tiene más sentido de urgencia que cualquier otra empresa y organización para resolver sus problemas y necesidades urgentes hace mucho tiempo algunas personas en la industria cuestionaron que la inversión en imas de de shanghai microelectronics en 10 años fue sólo de 600 millones una inversión tan pequeña en imas de sólo muestra que la dificultad y la profundidad de la tecnología de imas de son muy pequeña y la tecnología acumulada en el proyecto es muy poca por lo tanto este puede ser el punto central de ansiedad para que huawei se dedique personalmente a la investigación y el desarrollo de la tecnología de máquinas de litografía desde la perspectiva del propio huawei el propio huawei ya tiene una gran cantidad de talentos en matemáticas física y ciencia de los materiales en particular shanghai microelectronics se dedica a la integración industrial en lugar de fabricar tablas duplex fotoprotectores e instrumentos de prueba por sí mismo también necesita empresas de la cadena de suministro las capacidades de integración de huawei pueden ser más fuertes que las capacidades de shanghai microelectronics y además puede suministrar a shanghai microelectronics las empresas chinas de microelectrónica que también pueden suministrar a huawei es complementarse para formar una cadena más dinámica huawei tiene mucha experiencia en chips ópticos radiofrecuencia y otro hardware la integridad de la cadena industrial le permite a huawei tener una comprensión más sólida del hardware y una coordinación de la cadena industrial más sólida y una comprensión técnica de la fabricación de máquinas de litografía las ganancias de huawei y los fondos que puede invertir son mucho más altos que los de shanghai microelectronics con su partida personal la intensidad de captación de talento y el avance y velocidad de promoción de proyectos serán más rápidos a juzgar por la situación interna actual el talento la tecnología y la atmósfera industrial de imas de de las máquinas de litografía son mejores especialmente bajo la prohibición de chips de los eeuu el entorno del mercado interno está mejorando la innovación tecnológica es impulsada por la demanda del mercado ahora que la enorme demanda del mercado de semiconductores de china está aquí la demanda del mercado inevitablemente impulsará la innovación tecnológica para superar globalmente la tecnología de la máquina de litografía esto es cuestión de tiempo con el futuro apoyo de las políticas las personas exigentes ya verán los cambios y la dirección del viento el talento el mercado y la ganancia actual de los fabricantes chinos de máquinas de litografía han mejorado mucho en comparación con antes en el campo de la máquina de litografía la fuente de luz la lente y la fotoprotección se denominan los tres componentes principales de la máquina de litografía entre los cuales el sistema de fuente de luz es el más importante huawei también ha invertido en el nivel de la cadena industrial según las noticias huavel technology una subsidiaria de huawei ya ha invertido en benshin kenji huangshuan photoelectronics technology una empresa de componentes básicos para máquinas de litografía el sistema de fuente de luz una de las tres tecnologías principales de la empresa es el primero en china la tercera compañía de láser en cimmer arf de 193 nanómetros más grande del mundo el sistema de fuente de luz una de las tres tecnologías principales de la empresa es el primero en china la tercera compañía de láser en cimmer arf de 193 nanómetros más grande del mundo según informes relevantes en 2018 que si huangshuan diseñó y desarrolló de forma independiente el primer láser en cimmer chino de alta gama y lo envió al mercado global rompiendo el monopolio a largo plazo de los fabricantes extranjeros qué tan difícil es desarrollar una máquina de litografía de forma independiente qué posibilidades hay de que huawei tenga éxito la dificultad de la máquina de litografía es bien conocida en la industria en la actualidad la máquina de litografía de acml en los países bajos es una colección de productos de las mejores empresas del mundo una máquina de litografía tiene más de 100.000 piezas y cada paso aplicado requiere la tecnología y las piezas más avanzadas la máquina de litografía ev de acml requiere lentes fuentes de luz de primer nivel así como una precisión mecánica extrema y materiales compuestos la fuente de luz es cimmer de los eeuu la lente de 6 de alemania y los materiales compuestos son de japón el láser la lente y la mesa duplex de la máquina de litografía son todos instrumentos de precisión de primer nivel desde la perspectiva del desarrollo de tecnología de inteligencia artificial y 5g terminales inteligentes 5g realidad virtual dispositivos portátiles blockchain inteligencia artificial y otros productos la demanda del mercado de chips de menos de 7 nanómetros está aumentando dada la demanda del mercado aquí la cadena industrial tiene suficiente poder y huawei tiene un cierto atractivo de la cadena industrial y también están surgiendo los grupos industriales alternativos chinos existentes incluyendo empresas de tecnología así como institutos de investigación científica colegios y universidades instituciones profesionales en propiedad intelectual desde la perspectiva de las empresas de la cadena industrial china las empresas que fabrican los componentes centrales de las máquinas de litografía básicamente han tomado forma shanghai microelectronics para integración que si juan juan para sistemas de fuente de luz guo guang optical para sistemas de lentes de objetivo guoqui precisión para sistemas ópticos de exposición guanzhou jinke para banco de trabajo doble e inmersión el sistema incluye kier electromecánico entre otros así como fotorresistencia litografía gas fotomáscara equipos de detección de defectos de máquina de litografía equipos de desarrollo de pegamento todos tienen empresas relacionadas y distribución industrial desde la perspectiva de los problemas de la máquina de litografía los problemas centrales que debe resolver son los componentes centrales como la fuente de luz la lente y la fotoprotección y la mesa duplex desde el punto de vista chino actual shanghai lights source y benshin kenji huang shuan autoelectronics más la solución de luz uniforme de huawei el problema de la fuente de luz puede haberse resuelto hay fabricantes chinos como bancos de trabajo dobles y fotorresistentes y las dificultades se van superando poco a poco en general es muy difícil hacer una máquina de litografía y una empresa definitivamente no podrá hacerlo la clave principal es que debe haber un fabricante líder para integrar rápidamente el mercado impulsar el progreso de toda la cadena industrial hacer que la cadena industrial alternativa china sea más grande y más fuerte y compensar las deficiencias desde el punto de vista actual huawei es una empresa líder adecuada para máquinas de litografía después de todo huawei tiene tecnología atractivo de marca y una comprensión real de sus propias necesidades los fabricantes de integración de máquinas de litografía de terceros pueden no entender las necesidades de los fabricantes la tecnología de hardware propia de huawei y las capacidades de integración de talento pueden ayudar a algunos proveedores a lograr avances tecnológicos la unión de huawei también ha ejercido cierta presión sobre shanghai microelectronics después de todo el campo de la integración de máquinas de litografía sólo hay una en el país no hay competencia y los proyectos especiales y los subsidios inevitablemente recaerán en sus manos después de que huawei se une shanghai microelectronics con la presión sobre la electrónica y la inversión y la eficiencia revolucionaria en máquinas de litografía pueden ser mayores en general incluso si huawei no es una máquina de litografía de desarrollo propio no es malo controlar algunas tecnologías claves de la máquina de litografía compartirlas con la cadena industrial china y promover la aceleración de la integración de la industria china la cadena de la industria china de máquinas de litografía todavía tiene una gran brecha entre las empresas de la cadena y las empresas líderes globales esto es un problema pero la demanda de la sustitución china es más fuerte que nunca se ha convertido en un consenso para tomar la ruta de la tecnología independiente y controlar las tecnologías claves de forma independiente en particular el mercado chino de semiconductores es muy grande y la demanda del mercado impulsará la entrada de talentos y fondos reduciendo gradualmente la brecha refiriéndose a la industria fotovoltaica pasada en china bajo las restricciones han pasado 20 años y ahora la energía fotovoltaica china representa más del 70 por ciento de la participación global la industria de chips también necesita un tiempo suficiente y se cultivará gradualmente una cadena industrial completa en china como se mencionó anteriormente las capacidades de hardware de los laboratorios de alta gama de huawei también pueden ayudar e incluso ayudar a las empresas de la cadena de suministro a resolver algunos problemas técnicos claves en el progreso tecnológico de los proveedores industriales pueden ser mayores que el de shanghai microelectronics para muchas empresas las máquinas de electografía son algo en lo que ni siquiera se atreven a pensar pero huawei se atreve a pensar y hacerlo su espíritu de lucha y determinación es algo que vale la pena aprender para muchos fabricantes desde la perspectiva de la posibilidad de éxito si huawei quiere hacer una máquina de electografía en persona será muy difícil esto depende de si tiene el coraje suficiente para impulsar la cooperación estrecha y el progreso en la cadena de suministro chino para lograr un cierto nivel de competitividad en eslabones claves y lograr una coordinación auxiliar para todo el ecosistema industrial esto también depende de los esfuerzos y el progreso de la tecnología de la cadena industrial china y el proceso de desarrollo de la tecnología huawei tiene ciertas oportunidades en el futuro pero todavía hay muchas incertidumbres sean bienvenidos a dejar su opinión sobre las nuevas incursiones en litografía por parte de huawei y sus nuevas patentes dejen un me gusta comenten y compartan esto es todo por esta info gracias por acompañarnos no se vayan sin dejar esa fuerza al canal suscríbanse y nos vemos en un próximo vídeo pronto no se vayan sin dejar esa fuerza al canal suscríbanse y nos vemos en un próximo vídeo y no se vayan sin dejar esa fuerza al canal suscríbanse y nos vemos en un próximo vídeo